Doy por fórmula la pregunta. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Sí, señoría, del modo más sintético posible que sea capaz, puesto que este tema, además, ya lo expliqué en la Junta el pasado día 31, lo cual no me es inme de hacerlo de nuevo. Pero las decisiones que hemos adoptado para el próximo curso y por las que usted pregunta son las siguientes. Reunificación de los colegios públicos Gesta 1 y Gesta 2 de Oviedo. Cierre progresivo del Aulario de Ceano dependiente del Colegio Público Germán Fernández Ramos en Pando. Cierre progresivo significa cierre de la entrada de tres años, mantenimiento de 4 y 5 hasta que finalicen la etapa. Traslado de matrícula del Colegio Público de Murillas, cuatro alumnos, al Colegio Público Llerón Clarín de Mieres. Traslado de matrícula de cuatro alumnos del Colegio Público Fernández de Carballeda en Avilés al Colegio Público de Versalles, en Avilés. Y fusión aceptada de los colegios concertados Beata Imelda y Santo Tomás de Aquino en la localidad de La Freguera, en Langreo. Bien, le digo, estaba también planificada o planificado el traslado para el próximo curso de la matrícula del Colegio Público Soto al Colegio Público Villar, en Trubia. Cuestión esta que se ha aplazado tras negociarlo, hablarlo con las familias afectadas y se ha determinado su posposición para el próximo curso. Por lo tanto, no hay más modificaciones que las que le he referido, y si quiero luego le explico algún dato más preciso de por qué y cómo, para el próximo curso 2016-17, que es por lo que usted pregunta. Gracias. Señor González Medina. Gracias, consejero. Me quedo con la última respuesta, que por un acuerdo, acaba de decir, espero no malinterpretar, que por un acuerdo con las familias del centro de Trubia han decidido posponer esa decisión para el curso que viene. Y mi pregunta, o mi previa reflexión, es que usted tiene un problema, y tiene un problema no ya porque el Grupo Parlamentario Popular, que al estar en la oposición, no estamos de acuerdo con la manera y la forma y los tiempos en los que se ha tomado esta reordenación, y bueno, dentro del juego político usted lo asume y lo entiende, sino porque las familias, los profesores y la comunidad educativa afectada no están de acuerdo con las formas, con las maneras y con los tiempos en los que se ha llevado a cabo esta reordenación del mapa escolar, traducido al Román Paladino, fusión y cierre de colegios. Por lo tanto, la pregunta que nosotros le queremos hacer es si está dispuesto a reconsiderar esta decisión y mediante un diálogo constructivo y un proceso de diálogo con todos los agentes implicados, es decir, con las familias de los alumnos, con los profesores, con los equipos directivos, y por qué no decirlo con los grupos parlamentarios, y desde aquí le tenemos la mano para iniciar ese diálogo, si usted está dispuesto a reconsiderar esta decisión porque no cuenta con el apoyo de los agentes implicados. Y creo que es una decisión, todos estaremos de acuerdo, sumamente importante para por lo menos suscitar un mínimo acuerdo que, como hemos escuchado desde esta sala no hace demasiado tiempo por el ruido que se oía desde fuera, ese acuerdo usted o su decisión o su consejería no lo suscita, no lo despierta y no invita al mismo. Nosotros le adelantamos que desde el Grupo Parlamentario Popular no estamos de acuerdo, no ya con la reordenación del mapa escolar, sino con las formas y los tiempos en los que se ha llevado a cabo. Nos parece precipitada, nos parece que ha habido falta de información a las familias, al profesorado y a los equipos directivos. Los sindicatos le acusan, y hoy mismo lo han dicho públicamente, de haber mentido. Yo no voy a hacer eso, yo sabe lo que usted le acuso, que es de incumplimientos, no de mentir. Pero los sindicatos hoy afirman que usted ha mentido, que ha mentido a familias, que ha mentido a profesores y que ha mentido en un caso muy concreto como el Colegio de Murias. Y repito, lo dicen los sindicatos, yo sabe que le acuso de incumplir, no de mentir. Porque falta una planificación detallada con plazos y criterios que explique el por qué esto es bueno para el sistema educativo asturiano. No existe esto, si no, explíquenoslo y estaré encantado de escucharlo. Porque no ha respondido, ha sido incapaz de responder a la inmensa mayoría de las dudas que despierta entre los afectados esta decisión, tanto de libros de texto como de proyectos educativos, programas en desarrollo, obras e infraestructuras. No ha sido capaz de dar explicación a estas dudas. Porque estamos seguros, además, y lo anuncio y espero, y se lo digo de corazón, equivocarme, pero si esto se lleva a cabo, se van a ver problemas en el inicio de curso por la celeridad con la que esto se ha decidido. Y hablo de infraestructuras educativas, o sea, de problemas con profesores y con alumnos. Esto va a traer problemas en el inicio de curso, espero no tener que venir en septiembre a recordar esto. Porque no conocemos ni un solo criterio pedagógico que demuestre que esto mejora nuestro sistema educativo. Y porque además esta reordenación solamente tiene un ánimo destructivo, que se basa en cerrar y fusionar colegios y no aborda otra demanda fundamental determinadas zonas asturianas como son la Corredoria, la Florida-Noviedo, la Fresneda-Anciero o Cijón Sur, en este municipio, que demandan por necesidades evidentes demográficas la construcción de un instituto. Y además, porque los casos concretos que usted ha citado, le puedo ir uno por uno y sabe que no miento, las familias y la comunidad educativa de cada uno de los centros que usted aquí ha detallado está en contra de esta decisión. Por lo tanto, y con esto finalizo, la pregunta es clara. Ya conocía, evidentemente, el contenido de esta reordenación, porque usted lo acaba de indicar, lo ha explicado, pero ¿usted va a mantener esta decisión que cuenta con un amplísimo desacuerdo de las partes implicadas o usted está dispuesto a abrir una mesa de negociación y de diálogo para aplazarla al menos un año? Nosotros, repito, desde el Grupo Parlamentario Popular, le invitamos a que reconsidere su postura y paralice esta reordenación del mapa escolar al menos un curso. Gracias. Gracias, señor consejero. Sí, cuando dice que está en contra de las fusiones, supongo que también estará en contra de la fusión de los centros privados, Beata, Imelda y Santo Tomás de Aquino, supongo, no lo sé. No lo sé. ¿Perdón? Digo que, como está en contra de las fusiones, estará también en contra de esta, lo que le he dicho nada más. Primera cuestión. Vamos a ver. La revisión de la red de centros está en nuestro programa de gobierno, está en nuestro programa electoral. Es un compromiso y, a pesar de que usted repite de modo continuo y habla de mis incumplimientos, lo vamos a llevar a cabo, puesto que es un compromiso y lo haremos igual que hemos llevado a cabo y lo hemos cumplido. Eso no lo dice el compromiso de convocar 418 plazas de oposiciones. Supongo que eso no será un incumplimiento. Pero, bueno, vamos a lo que nos ocupa, que me parece más importante. Nosotros, esta revisión, digamos, parcial que hemos acometido en nuestro ámbito competencial sobre la red de centros o el mapa educativo, en los casos que ya he anunciado, lo hemos estudiado en la consejería, como he dicho, lo hemos hablado con las direcciones de los centros, lo hemos hablado con los consejos escolares, lo hemos hablado con las AMPAs, con la FAPA, en su caso, y lo hemos explicado a todas las partes. No es cierto, señoría, que tenemos en contra a todas las partes de la comunidad educativa. Le pongo un ejemplo. En el Colegio Público Fernández de Carballeda, lo que considero un acierto en todos los sentidos, el traslado de esos alumnos al Colegio Versalles es una ganancia para todos. Así lo consideran los centros, los directivos, los consejos escolares, los padres y los alumnos, y nosotros. Por lo tanto, ese no es un ejemplo que le sirva a usted para decir que tenemos a todo el mundo en contra. En el caso de, cita usted, el Colegio Público de Mieres, Murias, y su traslado al Llerón Clarín, que por boca de los sindicatos decían que yo había mentido, no es verdad. Nuestro compromiso, señoría, y usted lo sabe, es mantener en las zonas rurales aquellos centros con cuatro alumnos, incluso, a ver si lo explico bien de una vez, incluso con tres. No hacemos el cierre orgánico, que es infuncional, si hay perspectivas de que alumnos vengan detrás. Eso creo que quedó claro. Pero, cuidado, estamos en zona urbana, estamos hablando de la reordenación del mapa, estamos hablando de prestar un servicio educativo, que yo modestamente entiendo que es mucho más completo y beneficioso para las familias, del Colegio Público de Murias a Mieres, de estos cuatro o cinco alumnos, donde tienen otras oportunidades, donde estarán en sus unidades de origen por edad y no en unidades mixtas, y donde, por cierto, de la localidad de Murias, que usted conocerá perfectamente, van motu propio a Mieres muchas familias, y ahora podrán ir todas con servicio de transporte y comedor, si así lo estiman. Por lo tanto, bueno, nos parecía más que justificado. En el colegio, voy muy rápido, de Soto, la decisión, señoría, sinceramente, que nos llevó a posponer un año, hubo un caso ahí, y tiene nombre y apellidos, de un alumno que estaba en Colegio Público de Soto, de sexto primaria, síndrome de Down, que nos parecía ciertamente dramático, el padre se resistía, los padres a que se marchara porque tenía que repetir, y si repetía, quería repetir curso en su centro y no en otro, y me pareció una cuestión, sinceramente, casi de humanidad, el atenderlo, que si no hubiéramos adoptado la misma decisión. Ese fue un caso muy singular, no sé si acertadamente o no. Y el Colegio de las Gestas, señoría, nosotros, en este caso concreto, que fíjese usted, le voy a ser sincero, veíamos como el más claro, el más razonable, el más eficiente, porque era una reunificación, y cuando digo reunificación no es cuestión nominalista, es que fue un centro y lo vuelve a ser. Habíamos hablado con, lo habíamos estudiado con los equipos directivos, ambos de acuerdo, con lo que ha manifestado la consejería, ambos director y directora, que estaban de acuerdo. La alcaldía, el señor alcalde de Oviedo y la concejala de Educación, bien, y lo fuimos exponiendo consejo escolar hasta que los padres empezaron, ciertamente, a mostrar resistencias, que yo entiendo como legítimas, y no voy a entrar en ellas, pero hemos hecho un estudio profundo, hemos creado una comisión que ya está funcionando por parte de la consejería y las direcciones de los centros, y creemos que son medidas y una decisión que es beneficiosa, y no vamos a dar marcha atrás, si esa es la pregunta, ni vamos a retroceder. Vamos a trabajar sin descanso para que la reestructuración, la fusión, reunificación, sea lo mejor posible para el centro, y en esa línea vamos a ir. Y el aulario de Ciano, señoría, es un privilegio, y lo he dicho, no mantenemos privilegios, necesitamos un servicio, un aulario donde escolariza el 18% del alumno de infantil, el resto está en el colegio, los que van ahí no tienen comedor, ¿por qué no tienen comedor? Porque no pueden ir al comedor, y además hay problemas porque hay alumnos o familias que escolarizan ahí y querrían estar en el otro centro o al revés, y hemos decidido ponerle sentido y darle sentido a ese centro que además tiene espacios más que sobrados. Por lo tanto, y contesto a su pregunta... ¿Ponsejero, luego voy terminando? No, ya acabo, presidente, ya me he pasado seguramente. Las decisiones que hemos explicado hemos razonado, seguiremos adelante con ellas, hablando en todo caso con todo el mundo, explicando lo que sea preciso y trabajando porque al final lleguemos a puerto y espero que en septiembre no tenga que reírme por ello. Muchas gracias, señoría. El sexto punto de la orden del día es la pregunta urgente del diputado del Grupo Parlamentario Popular, don David González Medina, el consejero de Educación, sobre qué medidas se han tomado para evitar que vuelva a suceder el colapso de la publicación de las plazas para el profesorado que ocurrió al inicio del pasado curso escolar. Para la cuarta formación de la pregunta tiene la palabra el...